También con nosotros, por acá se encuentra el mundo de la cultura y estamos viendo los cultores, mujeres y hombres, quienes también se han hecho presentes acá. Nos encontramos también con el ministro Ernesto Villegas, lo que es importante en el día de hoy. Una cita histórica, 23 de enero, una fecha que convoca a los revolucionarios y revolucionarias de la patria, ministro. Bueno, aquí estamos con el pueblo de Venezuela en las calles. Esta es una convocatoria de la patria, de Venezuela. Hay otra movilización también de venezolanos y venezolanas que podrán tener las razones respetables que puedan esgrimir. Pero la verdad es que desde ayer su convocante abierto y grosero es el vicepresidente de los Estados Unidos de América. Nosotros no podríamos marchar jamás convocados por el gobierno norteamericano, para absolutamente nada. Nosotros aquí estamos convocados por la patria, por el futuro de la patria libre, independiente y soberana. Vamos a derrotar los problemas y los obstáculos que nos han sembrado en el camino con nuestras propias manos. No necesitamos intervención extranjera, no necesitamos ni marines, ni políticos, ni consejos de parte de quienes han entendido que solamente dominando el mundo por parte de unos pocos pueden obtener beneficio para su clase social, para sus grandes negocios. Ese imperialismo nunca ayuda a nadie. Ellos mismos lo dicen, ellos no tienen amigos sino intereses. Y los intereses que tienen en Venezuela no podemos reentregárselos a esos voraces que hoy se pintan como corderitos. Así que nosotros con el pueblo, con el pueblo vamos a vencer. El pueblo hoy está en la calle con una alta moral y una conciencia de lo que ha sido el proceso revolucionario y cómo han sido las reivindicaciones de los derechos sociales, políticos y culturales de un pueblo. Hoy se está jugando también la patria como cualquiera de otras de las batallas que se dan, pero muy especialmente por la injerencia de los Estados Unidos en Venezuela. Y sobre todo pues por toda esa colaboración que tienen de los sectores de derecha nacional. Un mensaje para ese pueblo aguerrido, valiente que está hoy en la calle. Bueno, sobre todo a las mujeres que han sido columna fundamental de la patria venezolana en estos tiempos de tantas dificultades que nos han sembrado en el camino. Con esa fuerza vigorosa de las mujeres de Venezuela, los hombres las acompañaremos en la victoria. Seremos victoriosos con nuestras mujeres, además orgullosos de la venezolanidad. Cuando han pretendido convertir la palabra Venezuela en una mala palabra, tienen que lavarse con creolina aquellos que quieran pronunciar con sus labios la palabra Venezuela en términos negativos. Esa boca se la lavan bien con creolina porque Venezuela es la palabra más hermosa jamás pronunciada. Y nosotros, orgullosos de la venezolanidad, vamos a vencer sin necesidad de que nos intervengan, sin necesidad absoluta de que nadie nos indique cuál es el camino. El camino es este, con el pueblo venezolano defendiendo nuestra identidad. Recientemente nos han agredido varios símbolos, como han sido Armando Reverón, la Casa Museo Robert Serra, el monumento a José Félix Rivas. Eso indica que hay un plan para demoler las bases fundamentales de nuestra identidad, los símbolos que nos dan cohesión como sociedad. Y eso lo vamos a derrotar poniendo no solamente las estatuas más grandes, las estatuas que nosotros las pondremos más grandes, sino multiplicando por millones. Aquí se ven unas pancartas hermosas, hechas artesanalmente por niños de Venezuela alrededor de la figura de Armando Reverón. De modo que el tiro le sale por la culata, pueden tumbar una estatua, pero nacen miles y miles de nuevos reverones que apostándole a la luz, a la victoria final de la patria, saldrán adelante. Nosotros le hacemos un llamado a los venezolanos y venezolanas que incluso no comulgan con nuestras ideas políticas, o que están molestos por las circunstancias difíciles que les ha tocado vivir junto al pueblo. Y les decimos que esta es su patria. Nosotros al final del día nos acostamos y somos venezolanos todos, los que marchan aquí o los que marchan allá. La diferencia está en que a nosotros no nos puede mandar nunca un vicepresidente o un presidente extranjero como es el señor Pence, que ayer llamó a convocar esa movilización de otros venezolanos. Ese punto que es fundamental no es menor, no es secundario. Aquí nosotros estamos convocados por la patria, no podemos convocarnos por la patria de otros, por la patria de los Estados Unidos, que sus intereses no son los mismos que los del pueblo venezolano. Ellos quieren ponerle mano a las riquezas de la patria, quieren dividir a Venezuela, desmembrarla, entregarle el exequivo a Guyana, poner un pedazo venezolano en mano de la oligarquía colombiana, entregarle a Brasil un pedazo de nuestra Guayana. Eso no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que superar nuestros problemas preservando la integridad territorial y cultural de Venezuela. Bueno, han sido las palabras del ministro para la cultura, Ernesto Villegas.